¡Hola! Soy Bash y hola amigos, bienvenidos una vez más a nuestro canal. Y bueno, el día de hoy, como ya es costumbre en el canal, les traigo la review del episodio 143 del manga de Jujutsu Kaisen. Y en esta ocasión tenemos un capítulo bastante interesante debido a que se nos revela información sobre los padres de Itadori, además de las verdaderas intenciones de Juta. Y también nos muestran hacia dónde se dirige este arco que se pone cada vez más intenso. Pero bueno, ahora sí, sin nada más por añadir, comencemos de una vez. Y bueno, el capítulo 143 está titulado Otra Vez, pero ya veremos a qué se refiere esto. Y bueno, el capítulo comienza justo donde nos dejó el anterior, con un Juta que acababa de llegar a reforzar a Naoya. O al menos eso es lo que parecía, ya que de primera instancia le dice que se ve miserable. Naoya se molesta ante esto, pero no le da tiempo para reaccionar debido a que al parecer está envenenado. Ya que se nos menciona que la sangre de Chozo no era simple sangre, debido a que al ser de alguien no humano, esta se comporta como un veneno en su cuerpo. Es en ese momento donde Juta negocia con Naoya, diciéndole que él lo va a curar siempre y cuando le informe a los altos mandos de la muerte de Itadori. Obviamente cerrando el pacto, aunque sabemos que por el momento Naoya no está interesado en informar sobre esta muerte, debido a que su objetivo principal es encontrar a Megumi, por lo que no sé qué tan bien le va a salir este plan a Juta. Pero bueno, ahora sí pasamos con lo interesante, ya que comenzamos con un flashback que en primera instancia nos presenta con Jin, el padre de Itadori. Efectivamente, como lo escuchan, su padre ha sido presentado. La verdad es que tiene un diseño bastante genial. Pero bueno, en este flashback observamos como el abuelo de Itadori le dice a Jin que no debe confiar en esa mujer e incluso si no se aleja de ella, él va a morir. Y como sabemos, al parecer el abuelo tenía razón. Mientras se nos comenta que al parecer Jin y su esposa original Kaori no podían tener hijos, pero repentinamente algo ocurrió y un pequeño bebé ha llegado a sus brazos obviamente hablando de Yuji. E incluso el abuelo menciona que Kaori está muerta. Pero en ese momento vemos cómo llega, supongo yo, la mismísima Kaori, es decir, la supuesta madre de Itadori, que menciona de qué están hablando. Pero lo más impresionante de esta mujer es que tiene las mismas marcas que el falso Geto, por lo que confirmamos que ella básicamente fue un recipiente de Braind, este cerebro maldito que ha pasado de generación en generación. Pero bueno, ¿qué es lo que nos quiere decir todo esto? En primera instancia al parecer Shoso decía la verdad, es decir, ambos son hijos del falso Geto y casi podríamos confirmar que realmente Itadori es una especie de útero maldito, puede ser que sea especial o generado a partir de un dedo de su cuna, lo veo bastante probable. Ya que se nos menciona que la Kaori original no podía tener hijos, por lo que está claro que Itadori es parte de los experimentos del falso Geto o Brain, como ustedes quieran llamarlo. Una revelación bastante interesante, pero bueno, me encantaría que ustedes me dejen su opinión en los comentarios al respecto de esto y si ya tenían sus teorías. Pero bueno, en ese momento termina el flashback e Itadori despierta encontrándose frente a frente con Yuta, el cual como ya en muchas ocasiones ustedes me habían comentado, al parecer simplemente estaba fingiendo, ya que lo que estábamos viendo actualmente de Yuta no cuadraba para nada con lo que sabíamos de él. En ese momento se nos revela que al parecer Satoru Goujo en septiembre, un mes antes del incidente de Shibuya, tenía un mal presentimiento por lo que fue hablar con Yuta para pedirle que se encargara de él. Principalmente le pidió que cuidara de los de primero y segundo año, aunque le pidió tener principal atención en Itadori, debido a que al igual que Yuta, era alguien que estaba con una ejecución suspendida y que él podría ser muy útil siempre y cuando lo apoyara. Es por esa razón que al enterarse que la ejecución contra Itadori estaba otra vez en marcha, él sabía que era la mejor opción para hacer este trabajo. Es por eso que negoció con los altos mandos para que se lo dieran. Esto complicó un poco las cosas ya que al parecer hizo una especie de voto en el cual tenía la obligación de matar a Itadori y es por eso que técnicamente lo hizo. Pero como sabía que anteriormente Itadori ya había muerto y vuelto a vivir, creyó que no sería tan complicado hacerlo con una de sus técnicas inversas. Demostrando una vez más la increíble habilidad de Yuta, ya que existen muy pocos hechiceros con la capacidad de utilizar energía positiva o inversa. Y bueno, con esta ocasión Itadori intenta quitarle el título a Krillin como el personaje con más resurrecciones hasta el momento, aunque aún le faltan muchas. Vamos a ver qué ocurre con esta situación ya que si vuelven a matar a Itadori la verdad es que no me lo voy a creer, pero posiblemente la tercera sea la vencida. Ya veremos qué ocurre. Itadori se encuentra confundido debido a que Yuta se arriesgó demasiado para protegerlo, preguntándole cuál es la razón. A lo que Yuta contesta que las personas por las que él se preocupa se están preocupando por Itadori, por lo cual es una simple cadena. Además, Yuta e Itadori son parecidos debido a que ambos tienen una inmensa carga con un poder maligno sobre ellos. La principal diferencia entre ellos es que el poder que está cargando Itadori no es de él. Por lo cual finalmente Yuta dice las palabras Esto no es tu culpa. Algo que creo que Itadori necesitaba escuchar hace mucho tiempo. A pesar de esto, Itadori se sigue sintiendo realmente culpable, mencionando yo he matado. A lo que finalmente vemos la aparición de Megumi, el cual creí que iba a llegar a reforzar en la batalla, pero no, estaba esperando el momento adecuado de aparecer. En ese momento Megumi le propone a Itadori que vuelva a la escuela, mencionando que actualmente la barrera es débil, y si no le ven el rostro no habrá problema en que regrese. Por lo que deben volver a reagruparse con los senpais. Itadori sintiéndose culpable todavía le menciona a Megumi que no debe de actuar como si nada hubiera pasado. Se nos menciona que actualmente lo que Itadori está sintiendo es una duda inmensa, una duda referente a si debe incluso existir o no. Y también se menciona que esta es la razón por la cual no pudo pelear al 100% contra Yuta, demostrando que al parecer el poder de Itadori es incluso superior al que nos mostró anteriormente, ya que él se sigue sintiendo culpable por la enorme cantidad de muertes causadas por su cuna. Pero Megumi dice una frase bastante imponente diciendo que no es solo su culpa, es nuestra culpa. Diciendo que no debe rendirse en este momento, además de mencionar que no son héroes sino hechiceros y que no hay un humano actualmente que pueda juzgarlos, ya que ellos se la pasan demostrando el valor de su existencia y su verdadero objetivo es salvar a tantas personas como puedan, pero como ya lo sabemos tampoco es que puedan salvar a todos. Terminando con una frase que debe motivar a Itadori ya que dice Primero Sálvame a mí, explicando que Kamo Noritoshi ha arreglado una batalla muerte entre las personas que están usando técnicas malditas, llamada la migración de aniquilación. Mencionando que al parecer Sumiki ha sido capturada en este juego de muerte, diciéndole por favor Itadori necesito tu ayuda. Como recordaremos al final del incidente de Shibuya, el falso Geto mencionó que activaría a todas estas personas en las cuales había puesto su marca. Entre ellos estaba claramente Sumiki. Y bueno, el objetivo de Megumi e Itadori será salvarla. También se nos explican las reglas de este juego sangriento. La primera regla dice que 19 días después de que los jugadores despierten sus técnicas malditas, ellos deben declarar su intención de participar en este juego de muerte dentro de una barrera o también llamada colonia. La regla número 2 dice que si un jugador no sigue las reglas, su técnica maldita será revocada. Yo supongo que esto también debería implicar la muerte, aunque no estoy muy seguro. La regla 3 dice que si un no jugador entra a esta barrera, ellos instantáneamente serán aceptados como jugadores y tendrán que declarar su intención de participar en este juego de muerte. Obviamente en este punto estarán incluidos Itadori y Megumin que también van a entrar al conflicto. Aunque no estoy muy seguro si Yuta y los demás también participen para ayudarle. Yo creo que sería lo más lógico, ya que este también sería el camino para llegar al falso Ghetto y a la posible salvación de Satoru. Y bueno, la cuarta regla dice que los jugadores también pueden ganar puntos, esto quitándole la vida a otros jugadores. La quinta regla establece los puntos, diciendo que los que son hechiceros valen 5 puntos y las personas no hechiceras valen 1 punto. La sexta regla nos dice que si logras llegar a los 100 puntos, puedes negociar con el maestro del juego para agregar alguna regla a este juego. La séptima regla dice que el maestro del juego debe aceptar las nuevas reglas siempre y cuando no interfieran con la continuación del juego. Y por último, la octava regla dice que si un jugador no ha ganado ningún punto después de 19 días o si no ha despertado su técnica maldita, su técnica será revocada. Y bueno, terminando de esta manera las reglas de este juego a muerte donde un mar de maldiciones comienza. Y bueno, está muy claro que esto será una verdadera masacre. Obviamente creo que será vital eso de agregar la nueva regla por lo que sí o sí deberán llegar esos 100 puntos establecidos. No sé, creo que se viene un duelo a muerte bastante interesante y ya veremos quiénes participan y qué peleas épicas se nos muestran próximamente. La verdad es que ya estoy esperando ver todo lo que ocurre. Y bueno, de esta manera terminamos el episodio. Espero les haya gustado el video. Me encantaría que me dejen su opinión en los comentarios respecto a los padres de Itadori y su posible origen. Además de qué esperan de este juego a muerte que se viene. Y bueno, ahora sí hemos terminado el video. Pero antes de despedirme, quiero agradecer a todos los miembros del canal que siempre nos están apoyando. Y muchas gracias a Loisma Acosta, Oscar Haltrex, Paulex29, Eternity King, Radecero Hades, Emerson Ventura, Lestat Almora y Bárbara Aninao. Y ahora sí, sin nada más por añadir, adiós.